que tiene el fútbol local, Peñarol ha participado este fin de semana próximo pasado de un torneo de la Asociación Veteranos Argentinos de Fútbol y se ha desarrollado en la vecina provincia de Mendoza y se ha consagrado campeón el bohemio que está dulce en lo deportivo y lo tenemos a Javier Alberto Paratore, del otro lado que ha estado vistiendo la casaca del bohemio en lo que ha sido esta cita. Javier, junto a Jesús Conti y Carlos Rivera te saludan ¿Cómo estás? Buenas tardes, felicitaciones Hola Jesús, para todos, buenas tardes, muchas gracias Bueno, contanos Javier, cómo... La experiencia Sí, la experiencia, y si no me equivoco, ¿es la primera oportunidad que vestís la camiseta de Peñarol o ya de las tantas que te has puesto ha sido también una de las que vestiste cuando eras jugador federado? No, no, es la primera vez, la verdad que fue una invitación ahí de mi camión Pereira la verdad que fue una experiencia muy linda, la verdad que nos hicieron sentir jugadores profesionales otra vez por el viaje, por la concentración, por el hotel, por todo lo que vivimos durante esos cuatro días, la verdad que nos sentimos como te digo jugadores nuevamente fue un cariño al corazón, sensaciones únicas que por ahí no se pueden describir con palabras nos llenaba de emoción, nos llenaba el alma, la verdad que fue algo único hay que vivirlo por ahí para poder sentir lo que sentimos, ese grupo de 18, 19 jugadores que fuimos la verdad que fue algo espectacular, una tensión tremenda, fuimos por ahí con un poquito de desconfianza también pero la verdad que nos encontramos con algo bastante sorprendente, único y como te digo, fue algo muy lindo y la desconfianza que tenían, ¿a qué se debía? y porque los costos eran muy caros, porque tuvimos que trabajar mucho para poder llegar a los montos que había que pagar tanto de hotel, de inscripción y muchas cosas que se hacen al pulmón, como te dije, fue una invitación de jugadores que hemos tenido la oportunidad en algún momento de haber estado en algunos clubes, otros nuevos como te dije, era algo nuevo, que por ahí te desconfían estos momentos, cómo está la situación, difícil eran momentos muy elevados, por eso por ahí la desconfianza, pero bueno, después ya nos habíamos embalado en esto y bueno, fuimos a representar no tanto a Peñalol, sino a San Juan, porque éramos el único equipo jugamos contra, habían 15 provincias, representando a todo el territorio argentino la verdad que fue algo muy lindo, fue algo que nos va a quedar en el recuerdo para todos más que todo teniendo en cuenta el nombre del campeonato, ¿no? Leopoldo Luque, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Sí, sí, la verdad que tuvo la entrega del premio, lo que la hizo la mujer la verdad que fue algo, como te digo, son sensaciones que hay que estar en ese momento para poder describirlas es difícil describirlas con palabras, muchas emociones, como te digo, entregaron ahí un premio destacado al jugador más grande del torneo, que tenía 72 años, es algo increíble entonces esas cosas se valoran, se disfrutan ¿Qué equipos participaron y qué equipos enfrentaron ustedes? ¿Cómo se dividió el torneo? ¿Fue por zona? Fue por zona, fue por zona, clasificaban los tres primeros y el mejor segundo nosotros llegamos el día jueves casi a las 5 o 6 de la tarde hicimos la acreditación en el Valvira Argentina ahí nos fuimos al hotel, el día viernes jugamos en la mañana contra la anfitrión que era un equipo de Entre Ríos, que son las que se organizaban el torneo no me acuerdo bien el nombre ahí le ganamos a ellos, jugamos en la tarde contra un equipo de Chubut también le ganamos, el día sábado también jugamos en la mañana contra Santa Cruz ganamos también su partido 3 a 2, nos costó bastante ahí casi clasificamos a Ceni para la tarde volvimos a jugar con el equipo de Santa Cruz, que había precipitado segundo y bueno, ese nos dio el pasaje a la final, que fue con un equipo de Santa Fe le ganamos 2 a 0 el domingo de la mañana Bueno, y imagino que se sorprendieron ustedes o los otros, los rivales se sorprendieron del nivel que llevaban No, yo creo que los rivales se sorprendieron, la verdad que mantuvimos un nivel bastante bueno hubo mucha gente que estuvieron apoyando, como te dije, de otros equipos ¿Quién fue el técnico? Éramos entre todos, yo creo que todos somos raíz técnico pero bueno, el Camión Pereira es el que armó todo esto así que por ahí el labo mandante que había Gerardo Ávila, que es el más grande la verdad que entre todos se hizo un grupo muy lindo la convivencia nuevamente en el hotel la verdad que, como te dije, nos sentimos nuevamente jugadores profesionales como te digo, a esta altura ya con casi 50, 49 años que tengo yo la mayoría 50, la verdad que la pasamos espectacular una experiencia buenísima nos han invitado para el año que viene, que se hace en Santa Fe creo que Juan Canzón hace también un torneo similar ahí en Día Merced en abril o marzo, que también nos han invitado la verdad que está lindo, que se va a poner lindo la cosa no solamente para nosotros que salimos campeones sino para que pueda disfrutar otros clubes que van a representar a San Juan ¿Tiene límite de edad? Sí, se divide por distintas categorías nosotros estábamos en el Super Maxi que era de 49 a 55 me crucé ahí con Goyón Bernabé, con el Mono Vargas que ellos estaban en la categoría más 55 que ellos salieron campeones, ellos representaban ahí a Mendoza la verdad que fue algo único El Maxi 55, el Mono Vargas, hizo trampa entonces y hizo trampa, el Mono Vargas tiene 54 años bueno ahí ve, 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 mirá, hizo trampa el Mono Vargas claro pero le ganamos igual digamos que el Mono Vargas no es sanjuanino, por la duda sí, es que yo no sé bien con el tema este del año en calendario igual, pues yo también, yo cumplo los 49 ahora en diciembre, el 30 de diciembre el mes que viene ah, o sea que era por año entonces no, exactamente, sí, yo creo que entraron ahí ¿Has sido una clase tal hasta la clase? exacto, sí, sí, sí algo así así que nada, fue algo, como te digo un grupo de jugadores tuve la suerte de haber jugado con muchos de ellos otro que conocí en ese momento fue algo, una experiencia única tengo una pregunta, ¿no? uno sabe que cuando uno va creciendo tenés dos alternativas o bajás de peso o subís de peso la última me parece que siempre es la alternativa más valedera, ¿no? ¿tenió colocando los pantalones de acuerdo al que le entraba? ¿o has jugado de mediocampista? ahora pues tenemos con la 8 en el pantalón no, no, eso fue la llave, o sea, íbamos agallando como cada uno iba agallando la casaca que estaba ahí no buscábamos por ahí números no, no, porque por ahí tenés a alguien que decía no, bueno, mirá, Javier siempre usó la 9 usaba la 11, Tomás sí, sí, sí pero con la 8 nunca le habíamos visto ¿y el arquero? sí, Carlitos sí ¿el arquero quién era? el arquero era Marcelo en Chelin ¿Bustos? Palacios ah, Palacios no, no, Palacios sí, jugó también ahí en Peñarol yo jugué con él en Rincón salimos campeones en el año 93 mirá el tiempo que estamos y lo he venido recién a encontrar acá descendiendo a Peñarol saliendo campeón nuevamente después de casi el 28 años este, una cosa muy linda lo que da el fútbol, ¿no? lo que da el fútbol, la verdad son, esto te da el fútbol sinceramente bueno, ahora podés ir y mostrarle a estos dirigidos en la ADA de que realmente jugabas y que te consagrabas campeón ¿no? o sea, claro es decir, ve que lo que yo hablo no es es cierto no hablo no hablo cosas digo cosas con fundamento no, exactamente exactamente ve que bueno, Javier queríamos tener esta charla estuvimos observando la foto y dijo, mirá, acá está Javier Paratores y bueno, charlemos con Javier estuvimos tratando de hablar con con el Pato Medina no sé si el Pato Medina también fue tuvo la chance no, no, estuvo estuvo ahí pero bueno, en último momento por problemas no sé si particulares no sé bien se terminó bajando también se bajaron varios jugadores por problemas de lesión por ahí problemas particulares este pero bueno fuimos, como te digo un grupo creo que de 18, 19 jugadores este que bueno que la peleamos que costó que fue difícil que jugar, como te digo dos partidos en la mañana en la tarde al otro día en la mañana en la tarde que no estamos acostumbrados que nos cuesta que estamos que se vive peso la verdad que fue difícil con llegamos el día domingo con más dolores que España yo creo que que todos los jugadores no solamente nosotros todos los equipos fue algo lindo nos llevaban nos llevaban un mazoterapeuta no la verdad que nos hubiera hecho falta en ese momento si y el Tata nos hubieran llevado no sé quién más tienen ahí a Muñoz bueno un montón de muchachos sí ahí está en Peñarota Garipo bueno hay tanto un mazajista por ahí que sabía que sea Realti Tau bueno tantos que hay el Tau ahora está en Colón está en Colón está ocupado por eso sin duda los hubiera acompañado Javier muchas gracias por el rato felicitaciones nuevamente y cómo te está yendo en la Hada como técnico bien bien hemos arrancado ahí vamos a jugar recién la tercera fecha este fin de semana el fin de semana dejé a uno de los chicos ahí al avión del campo con el profe no fue bien pero bueno nos queda mucho por recorrer la verdad que venimos haciendo bien las cosas en el club y vamos a darle pelea ¿la meta de la Copa de Campeones? sí lo que pasa es que ya están los equipos esto ya va a ser clasificatorio para la gente bien bien bueno por eso digo la meta todavía falta mucho recién comienza sí recién comienza está terminando recién enero fines de enero el fin de febrero gracias Javier por el rato felicitaciones nuevamente imagino que ya tienen día ya lo festejaron a lo que ha sido este torneo o tienen un día de reunión nuevamente y festejamos allá después de haberlo ganado nos ponen un asado tenemos ahí una ida a la difunta y después del asado de campeón ahí en el club de Ñarol con los dirigentes seguramente así que vamos a estar a un puro festejo me dejaré darle un saludo a mi hija que es el cumpleaños el minuto el cumpleaños el catorce pero ahí estamos solitos otra meta para el 2022 no el de 15 hay que juntar plato para los 15 a la familia que siempre está ¿cómo se llama tu niña? Emilce Emilce bueno bueno si se escucha mucho mucho significa que están reunidos estamos reunidos en casa como te digo y a toda la gente de Ñarol a los compañeros que estuvimos ahí que conocimos la verdad que fue una experiencia bastante buena satisfactoria con nosotros porque salimos campeones conocimos un montón de gente extraordinaria con unas ganas con un corazón con una humildad tremenda como te dije conocimos lo que era la hija de Leopoldo Luque la verdad que muy bien son cosas que que te da el fútbol que te deja recuerdos muy lindos y imborrables que no se van a olvidar jamás abrazo Javier gracias no, gracias a ustedes hasta luego hasta luego hacemos una pausa 5 minutos pasan de la hora 16 ya volvemos no, gracias a ustedes